Y nuestra pausa musical fue con Yosel Figueredo Jiribilla, cantante de la orquesta La Potencia, quien además ganó el tema del carnaval Bayamo 2019, que vive al carnaval y nos envió un mensaje hace unos minutos felicitando al colectivo del programa, dice que está en casa en sintonía. Así que gracias Yosel por estarnos viendo y tenemos una sorpresa para ti. Tenemos acá la relacionista pública de la orquesta La Potencia, Dio Lenin Sánchez. Un placer tenerte por acá, mi colega y mi buena amiga, para conocer cómo estuvo la gira que hicieron por Santiago de Cuba y por supuesto cómo se inserta La Potencia, ahora con más potencia en el carnaval de Bayamo. Sí, muy buenas tardes para ti, Alain, y también para el público televidente que está en sintonía hasta ahora con la revista Frecuencia 12. La orquesta La Potencia continúa inmersa en su campaña por su quinto aniversario y celebrarse el próximo mes de noviembre, el día 8 específicamente, y la campaña, el eslogan de la campaña es La Potencia 5 y por más, y vamos por más. Llegó el carnaval de Santiago de Cuba, la orquesta fue convocada a este carnaval y estuvimos haciendo presentaciones en las áreas principales del Rumbón Mayor de Santiago de Cuba, que realmente fue un reto tremendo para nosotros. Se hizo una campaña de publicidad días antes de la presentación de la orquesta y funcionó perfectamente. El público esperó la orquesta. Estuvimos actuando en la Avenida Independencia, en Micro 1B, y en la conocida área santaquera de Trocha y Morro. Plaza llena totalmente, un éxito. El público esperó, quiso conocer más de La Potencia, se acercaron a nosotros, terminados los conciertos, se sacaron fotos, firmamos autógrafos, en fin. Fue realmente una experiencia maravillosa de la orquesta. Todas estas presentaciones están dedicadas también a nuestro quinto aniversario. Llega el carnaval de Bayam y evidentemente La Potencia va a estar presente. Claro que sí. Y bueno, como siempre esperamos que La Potencia esté con nosotros, porque es una orquesta que, aunque todavía no cumple su quinto aniversario, pero sí desde el 2014 en que surgió, ha hecho mover a toda la juventud, y no solamente a los jóvenes, porque La Potencia es para todos los gustos, siempre con ese estilo de lo más popular, de lo que más le gusta a la familia de Granma y a la familia de Cuba, porque se han extendido también al resto del país. Precisamente, precisamente La Potencia ya se conoce como la Orquesta de la Familia, porque a los conciertos nuestros no solamente van los jóvenes, a quienes está destinada principalmente nuestra música, sino se acerca a todas las familias, desde los más pequeños de la casa hasta las personas ya de la tercera edad. Nosotros disfrutamos muchísimo cuando vemos a abuelitos bailando al compás de la música de La Orquesta La Potencia. Llega el carnaval Alain y, por supuesto, la orquesta está presente en estas cuatro noches de carnaval. Hoy estaremos presentándonos en el polígono, un área en la que no habíamos tenido la posibilidad de actuar y estamos con tremenda expectativa en este sitio, así que estamos invitando a todos los seguidores de La Potencia, bailadores que quieren disfrutar con nuestra música, que lleguen al área del polígono hoy en primera posición. Estaremos actuando. Sobre 10 o 11 de la noche, más o menos, sería la actuación de la Orquesta de la Potencia. Es un área que convoca mucho público y muy exigente, porque las personas residentes en esta área y aledañas al polígono son personas muy conocedoras de la buena música. Así mismo es. Mañana estaremos en el área de Los Caballitos, ahí en la avenida, en el área conocida como área de Los Caballitos, estaremos también actuando allí en primera posición. Ya el sábado nos moveríamos hasta Cenea y Figueredo. Oiga, han privilegiado. Primera posición también en Cenea y Figueredo. Y ya cerraríamos el carnaval con una matinee espectacular en la Escuela de Comercio a las 7 de la noche. Es decir, que los seguidores de nuestra orquesta, que para suerte nuestra son muchísimos, ya saben las áreas. Hoy estaremos en el polígono, mañana estaremos en el área de Los Caballitos, el sábado estaremos en Cenea y Figueredo, y cerraremos en la Escuela de Comercio con un concierto espectacular para cerrar por todo lo alto el carnaval en matinee a las 7 de la tarde. También quiero decirte que queremos darle sorpresas al público seguidor de La Potencia. Van a haber cosas nuevas en cada una de nuestras presentaciones, van a haber estrenos musicales, y por supuesto estarán también presentes los temas clásicos de la orquesta, esos que el público pide a gritos en cada uno de nuestros conciertos. Me refiero al negro, me toca el tema que estábamos disfrutando, y vamos a hacer presentaciones de estrenos musicales. Y está incluida la conocida batuquía de La Orquesta de La Potencia. La batuquía que fue el primer tema dedicado a este tipo de cerveza, que la cerveza de termo, que popularmente se le dice a la batuquía, fue el primer tema estrenado en nuestra provincia. Aunque hayan otras que quieran tirarle a la batuquía o cantarle a la batuquía, no, pero La Potencia con su batuquía original estará presente también en cada uno de los conciertos. Y esa conexión especial que se establece entre cantantes y público, entre la orquesta y el público, que es lo que más el público disfruta, por supuesto. Hay un show especial para usted, así que vaya a cada uno de nuestros conciertos. Recuerde, hoy Polígono, mañana estaremos en Los Caballitos, sábado en Ceney Figueredo y el domingo en la Escuela de Comercio. Todas estas presentaciones a la hay dedicadas a nuestro quinto aniversario, con nuestro slogan La Potencia 5 y por más. Y La Potencia, no, gracias. Hay que estar por allá. El saludo para Jómez Quesada y para todos los músicos de La Potencia. Eso te iba a decir. Quería enviar un saludo muy especial a estos músicos, que hemos tenido muchísimo trabajo en estos meses. Han sido meses intensos de trabajo y realmente hay que reconocer toda la labor realizada por los músicos y equipo de producción, especialmente para nuestro director, Jómez Quesada Naranjo. Pues bueno, muchísimas gracias. Para el que no le guste La Batuquía, pues tiene también La Bucanero con la Orquesta La Potencia, un éxito que también ha calado muchísimo en la radio y acá en la televisión. Yo te propongo entonces, Jómez, una pausa para que nuestra población disfrute además de un trabajo preparado por nuestra periodista Susel Domínguez, que nos habla de las promociones de turismo para esta etapa estival. Veamos.